Muy buenas noches mis queridos hermanos en Cristo Nuestro Señor. Señor, que Dios Todopoderoso en su infinita misericordia y Nuestra Señora, la Virgen de la Asunción de María, hoy nos bendiga. Sean todos ustedes muy bienvenidos, queridos hermanos, a este programa Santo Rosario que oramos desde Paraguay para todo el mundo, por todas las familias. Mi nombre es Gerardo Arguello, soy misionero de la Divina Misericordia, aquí de Pedro Juan Caballero, es una ciudad de la República del Paraguay. Conjuntamente con el apostolado de la Divina Misericordia, trabajan aquí en la ciudad de Pedro Juan Caballero, mis hermanas que ya en instantes voy a estar presentándoles para que las conozcan. Estamos aquí en este momento por la gracia del Señor que nos concede este espacio en nuestra vida, en este tiempo, para orar por todas las familias del mundo entero. Estamos tan contentos, felices, dichosos de estar con todos ustedes, queridos hermanos. No se olviden de enviar sus pedidos de oración, darle un me gusta y tocar la campanita para que reciban las notificaciones en sus celulares, en sus dispositivos, que todos los días a las 8 de la noche, hora de Colombia, se reza el Santo Rosario. No se olviden de suscribirse y activar la campanita para que puedan recibir las notificaciones de cada día desde la Casa de la Misericordia por En Ti Confío TV del canal de YouTube. Así es, mis queridos hermanos, estamos iniciando nuestro Santo Rosario. Y quiero invitar a mis hermanitas para que puedan saludar a todos nuestros hermanos que están en estos momentos acompañándonos. Quiero darle un saludo muy cordial a mis hermanos, Ana Benítez, Carmen Duarte. Muy buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Sean todos ustedes bienvenidas. Saludamos también a nuestra querida Nelly Carvalho, que ya saluda también. Buenas noches. Buenas noches a todos hermanos, Carmen, Ana, Gerardo y Nancy. Un gusto, un gusto de tenerte con nosotros. Amén. A ver, vamos a saludarme a Nancy, Nancy Salinas, que está ahí con nosotros. Muy buenas noches. Buenas noches, Nancy. Muy buenas noches a todos. Qué gusto, qué bien. Seamos todos bienvenidos a este programa, entonces, que vamos a iniciar en estos momentos. El Santo Rosario, por todas las familias, desde Pedro Juan Caballero, República del Paraguay. Iniciamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Invocamos la presencia del Espíritu Santo sobre esta sala virtual, sobre todos los que estamos en estos momentos, iniciando este Santo Rosario. Y por todas las almas que van a estar unidas en este momento, en esta oración, para que Dios, en su infinita misericordia, derrame abundantes bendiciones sobre todas las familias, y en especial sobre aquellas familias que están pasando por serias tribulaciones, por aquellas familias que han perdido a sus seres queridos en esta pandemia por causa del COVID. Y también queremos ofrecerte, Dios Padre Eterno, que envíe este Espíritu Santo sobre aquellos hermanos nuestros que están enfermos, en estados muy graves, por aquellos que están en salas de UTI, en fin, por los que están en terapias intensivas. Pedimos por aquellos hermanos nuestros que están internados, por aquellos hermanos nuestros que están en estos momentos agonizados, y por todos nuestros hermanos enfermos. Depositamos en el piadoso corazón de Jesús, y en el amparo de la Virgen María, nuestros pedidos, nuestras oraciones de esta noche. Pedimos que usted también nos acompañe, que envíe estos pedidos de oración, vamos a depositar en las manos de Dios. todas nuestras intenciones. Por ello pedimos la ayuda del Espíritu Santo, para que Él nos ayude, para que Él nos enseñe a orar, para que el Espíritu Santo nos ilumine. ove, Espíritu Santo, ove, Espíritu Santo, cuanto pensar en todas las incendidas, fecundarme con nueva vida, en todas las incendidas. Señor, yo necesito de ti, Señor, yo necesito de ti, Necesito morir, quiero caminar contigo y no vas a andar tan solo, necesito de ti. Quiero caminar contigo y no vas a andar tan solo, necesito de ti, necesito de ti. Oh ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus cielos, enciende en ellos el fuego de tu amor, envía Señor tu Espíritu y todo será creado, y renovarás la paz de la tierra. Oh Dios que aleccionaste los corazones de tus cielos, con la ciencia de tu Espíritu Santo, haz que guiado por ese mismo Espíritu, saboreemos la dulzura del bien, y gocemos siempre de tu divino consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor abre mis labios y mi boca anunciará tus alabanzas. Ven Señor a nuestro auxilio, oh Dios mío, date prisa en socorrernos. Queridos hermanos, en este momento, hacemos un breve momento de reflexión para pedir perdón a Dios por todos nuestros pecados. Dios Padre de bondad, Dios Padre de bondad, tú nos creaste a tu imagen y semejanza, infundiste en cada uno de nosotros tu santo Espíritu. Cada uno de nosotros, Señor, en este momento nos reconocemos pecadores y necesitados de tu infinita misericordia. Reconocemos, Señor, que hemos pecado de pensamientos, palabras, obras y omisión. Venimos ante ti, en el santo nombre de Jesús, tu Hijo amado, suplicarte perdón y misericordia. Confiamos, Señor, que tú eres un Dios de infinita misericordia y que nos concederás el perdón de nuestros pecados en el santo nombre y poderoso de tu Hijo Jesús, nuestro Señor. Amén. Profesamos nuestra fe en Jesús, de la Divina Misericordia, diciendo juntos. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del Cielo y de la Tierra. Creo en Jesucristo, nuestro único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Víctor, padeció bajo el poder de Poncio Pirato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo. La Santa Iglesia Católico, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Dios Padre de bondad, escucha nuestra oración, escucha nuestro clamor. A ti elevamos nuestras plegarias, pidiendo la intercesión de la Inmaculada Virgen María, Nuestra Señora de la Asunción, cuyo día celebramos hoy, la Santa Patrona de la República del Paraguay. Por eso hoy venimos bajo esta advocación para implorar tu misericordia, Nuestra Señora de la Asunción. Por eso hoy queremos pedirte, por todas las familias del mundo entero, te ofrecemos este santo rosario. Jesús, a ti que eres nuestro Señor único, a ti Señor, que eres un Dios verdadero, el único. A ti, que viste tu vida, entregaste por amor para la salvación del mundo entero. Amén. Vamos a reflexionar en este momento el primer misterio de nuestro santo rosario. Quiero invitar a nuestras hermanitas Ana y Carmen para rezarnos el primer misterio. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, haga, Señor, tu voluntad, así la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios te salve, María, llénales de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llénales de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve, María, llénales de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve, María, llénales de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llénales de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llénales de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llénales de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llénales de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llénales de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llénales de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo todas las almas y socorra especialmente a la más necesitada de tu divina misericordia. Sea amado y adorado en todo momento, Jesús en el Santísimo Sacramento. Oh María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, oh Gran Señora. Segundo misterio. Contemplamos la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Pedimos en este misterio que Dios nos conceda la gracia de que un día también nosotros podamos subir, llevados juntamente por este gran amor a Jesús. Por eso, contemplamos en este segundo misterio la ascensión del Señor al cielo en pedir a la hermanita Negri Carvalho que nos haga la oración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve María, llenares de gracia al Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia al Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia al Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llenares de gracia al Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llenares de gracia al Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llenares de gracia al Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llenares de gracia al Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia al Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llenares de gracia al Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llenares de gracia al Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llenares de gracia al Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas, líbranos del fuego del infierno, llevada al cielo a todas las almas y socorra especialmente a la más necesitada de tu divina misericordia. Sea amado y adorado en todo momento. En el tercer misterio contemplamos la venida del Espíritu Santo sobre María Santísima y los apóstoles en el día de Pentecostés. Nancy. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hábase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María, purísima, sin pecado concebida. Oh Jesús mío, perdona vuestras culpas, vibra a nosotros del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas y socorra especialmente a las más necesitadas de vuestra divina misericordia. Amén. Señor, sea amado y adorado en todo momento a Jesús en el Santísimo Sacramento. Oh María, Madre de Gracia, Madre de Dios, en la vida y en la muerte. Amparamos, oramos en el Señor. En el cuarto misterio, contemplamos la fiesta que celebramos hoy, la asunción de María en cuerpo y alma al cielo. Señor, quiero ofrecer este momento, este cuarto misterio, por todas las madres que han fallecido en este tiempo de cuaresma, por todas aquellas familias que han perdido a su madre. Que Dios Todopoderoso, por intercesión de la Inmaculada Virgen María, Nuestra Señora de la Asunción, les conceda, fortaleza para que puedan sobrellevar las grandes pérdidas que han tenido en sus familias. Roguemos al Señor, te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu rey, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena de las gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena de las gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena de las gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena de las gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena de las gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena de las gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena de las gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena de las gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena de las gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena de las gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María, purísima, sin pecado concebida. Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas, víbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las salvas, y socorra especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. oh María, Madre de Dios, madre de mi misericordia. En la vida y en la muerte, amanece a nuestro gran Señor y a sagrada. El quinto y último misterio. Que se contempla, la coronación de María, como reina y señora de todo lo creado. vamos a indicarle a nuestra hermana Ana y Carmen al cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestra ofensa como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Dios te salve María llena de gracia señores contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendita es el fruto de tu vientre Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena de gracia señores contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendita es el fruto de tu vientre Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena de gracia señores contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre Santa María Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena de gracia señores contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena de gracia señores contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendita es el fruto de tu vientre Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena de gracia señores contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve, María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en los principios, ahora y siempre, por los siglos, siglos. Amén. Ave María, Príncipe, sin pecado concebida. Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo todas las almas, y socorro especialmente a la más necesitada de tu divina misericordia. Sea amado y adorado en todo momento a Jesús, Santísimo Sacramento. Oh María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte, ámparanos, oh Gran Señora. Ofrecemos, Padre Nuestro y Ave María, por la Santa Iglesia Católica, por la unidad de la Iglesia Católica. Rezamos también por la perseverancia y la fortaleza de nuestro querido Papa Francisco. Pedimos también por el aumento de las vocaciones sacerdotales y religiosas, por todos nuestros hermanos enfermos, por la conversión de los pecadores y por la paz del mundo. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofendas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, bien a nosotros. Gracias, Señor, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, en este breve espacio que nos queda, quiero compartir una breve historia de cómo fue que llegó hasta el Paraguay la imagen de Nuestra Señora de la Asunción. En el año 1537, cuando los españoles se aventuraron hacia América para conquistar nuevos mundos, nuevas tierras, nuevas... Y hacer colonizaciones, en fin, ellos entraron por las cuentas del río de la Plata y fueron bajando y fundaron un fuerte militar bajo el mando de Juan de Salazar y Espinoza, el español, el conquistador de estas tierras que en aquel entonces eran habitadas por los indios guaraníes. Y bueno, colonizando esas tierras, llegaron entonces a fundar un fuerte y lo bautizaron con el nombre de Nuestra Señora de la Asunción. Fuerte Nuestra Señora de la Asunción. Y desde allí, desde ese fuerte, se expandieron por toda América Latina. De manera que este fuerte, llamado Nuestra Señora de la Asunción, más adelante por los historiadores, fue considerado como la madre de todos, de todas las ciudades. O sea, la madre de todas las ciudades colonizadas por los españoles. Y el 15 de agosto fue fundado, entonces, este fuerte, que más adelante pasó a ser la capital de la ciudad de Asunción. Y Asunción, como capital del Paraguay, lleva como santa patrona también a la Virgen con esta vocación de la Asunción al cielo. Por eso, en este momento, recordando desde aquella época, desde 1937, cuando la imagen de María Santísima fue intonizada por los misioneros jesuitas que acompañaron a los colonizadores españoles. Y ahí, desde aquel entonces, Nuestra Señora de la Asunción pasó a ser la madre de las tierras paraguayas. La madre de todos los paraguayas. Y así, en este día, que celebramos el Día de Nuestra Señora de la Asunción en Paraguay, 15 de agosto, es una gran fiesta para todos los paraguayos. Y bajo su amparo en este día, nos acogemos para pedir por todas las familias del Paraguay y del mundo entero. Que el Santo Rosario nos ha estado ofreciendo, bajo la educación en este momento, bajo el amparo de Nuestra Madre, la Virgen de la Asunción. Vamos a orar en este momento la oración a la Madre de la Asunción. El cielo se maravilla, Virgen María, viendo cómo a vos, junto a sí, os ha dado Dios la más eminente Cielo. Sobre los altos confines del más levantado Cielo, subisteis, Virgen del Suelo, en hombro de Serafines. Y mucho se maravilla el cielo de ver que a vos, junto a sí, ha dado Dios la más eminente Cielo. Oh Dios, ¿quién supiera ahora significar la alegría que todo el cielo tendría con su nueva emperadora? Ángeles podrán decir, Virgen, y lo que vos hizo vuestro Hijo y Dios, y mucho se maravilla el cielo cuando ve a su madre elevada, junto a Dios. Hoy venimos, Madre Santísima, bajo tu amparo, para suplicar que a Dios nos lleves con este camino que nos hiciste. Siempre fue tu deseo llevarnos a Dios. Junto a ti, María Santísima, que un día podamos ascender también nosotros, tus hijos amados. Salve, Señora de la Asunción, gloriosa fundadora de la gran nación del Paraguay. Y bendiga tu casto corazón a todos tus hijos, que a vos humildemente viene a suplicar tu misericordia. Del Paraguay las brisas fundadoras lleven a ti mi canto de oración. Madre de piedad, somos almas salvadas con sangre y cruz de tu Hijo Redector. Iris de paz, aurora venturosa de porvenir y grandeza y libertad. Nimbo de luz, tu Asunción gloriosa, horne la sien de nuestro querido Paraguay. Amén. Y rezamos juntos por todas las almas más necesitadas del purgatorio. En especial quiero pedir por el descanso eterno de mi querida esposa Estela Carrillo, de nuestra querida hermana del apostolado Bernarda González de Sabinas, y por el descanso eterno de nuestra hermana Liz Mariela Centurión Franco. Decimos juntos. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de piedad y de misericordia. Vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros, que sos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh, piadosa, oh, cremente, oh, dulce siempre, Virgen María. Ruega por nosotros, nuestra Señora de la Asunción, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Decimos juntos. Señor Jesucristo, sea por siempre, bendito y alabado, sea el Santísimo Sacramento de la Francia. Nuestra Señora concebida sin mancha del pecado original, en el primer instante de su ser natural. Amén. Jesús, María y José. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y así damos por terminado el Santo Rosario de este día, hermanos, agradeciéndote a ti, porque has estado acompañando, juntamente con nosotros, desde tu hogar, desde tu trabajo, desde donde te encuentres, a través de tus dispositivos, en fin, por donde sea, por los medios que usted dispone, nos estuviste acompañando. Creo firmemente que el Señor, su infinita misericordia, estaba derramando abundantes bendiciones sobre tus familias y a todas estas personas que se han conectado a través del canal En Ti Confío TV, por YouTube, en este espacio de la red social con quienes compartimos. Muchísimas gracias a nuestra hermanita Negri, a Anita, Carmen y Nancy, porque han cedido su tiempo, han estado rezando juntamente con nosotros. Muchísimas gracias, en el nombre del apóstolado de la Divinidad de Misericordia. Y a ti, mi querida hermana, querido hermano que nos estás escuchando, no te olvides. La Casa de la Misericordia tiene varios programas, todos los días, usted puede acompañar a través de las páginas de En Ti Confío TV, el camino diario de oración, con la palabra de Dios que se rende todos los días, a las siete de la mañana, hora de Colombia. A las tres de la tarde, se reza la coronilla a la Divina Misericordia. Todos los días, a las veinte horas, se reza el Santo Rosario por todas las familias del mundo entero. Los miércoles tiene un programa muy especial. A las cinco de la tarde, es la comunidad de oración, todos los miércoles, con el fundador, nuestro hermano Juan Carlos Sorcero. Ahí tenemos oración, alabanzas, predicación y hermosos testimonios que nuestros hermanos comparten juntos en este espacio de oración con la comunidad Casa de la Misericordia. Así, mis queridos hermanos, también, a las nueve de la noche, caminando hacia la libertad, todos los miércoles, con nuestro hermano Juan Carlos Sorcero y a Leida Suaza Río, caminando hacia la libertad. Un tema que no te puedes perder, súper, súper especial, a través del canal YouTube con En Ti Confío TV. Muchísimas gracias, mis queridos hermanos. También quiero agradecer, desde la Casa de la Misericordia, nuestra mamita Rocío, que estuvo coordinando todo este programa. Así que nos despedimos de todos ustedes y hasta otro nuevo programa. Feliz día de Nuestra Señora de la Asunción, hoy, domingo 15 de agosto. Chao, chao. Chao, chao. Gracias por ver el video.